Ah, ¿eres tú? Pensé que no ibas a venir. No, no, no. Hola, Tolia. ¿Qué tenemos aquí? Hola, Leonía. Es un asalto. La víctima se llama María Berskova. Tenía 30 años y es de aquí. La llevaron a un hospital con una lesión cerebral. Dentro de poco no tendremos a quién salvar. ¿Dónde encontraron a la víctima? Aquí mismo, en el barranco. La vieron los recolectores de hongos. ¿Y por qué estáis tan seguros de que fue un asalto? A lo mejor resbaló ella sola. El experto asegura que la golpearon en la cabeza. ¿Y cuál fue el arma del crimen? Aún no la hemos encontrado. Soy el agente Alexander, el superior del grupo. ¿Quién identificó a la víctima? Llevaba su pasaporte. Entonces el asalto pasó aquí. Luego llevaron a la víctima hacia allá. Sí, y la empujaron desde allá. Dale, Zonkia. Comienza tú con tu magia. Las huellas dactilares, Alexander, como siempre. Entiendo de la magia. También puedo adivinar y hechesar. No, pero a mí no, que ahora estoy de servicio. Pues Zoya, comienza por acá. Yo mejor empezaría por allí, donde la encontraron los recolectores de hongos. Pues adelante. Yo le ayudo aquí a Zoya. Quizás tú... Quizás tú deberías recordar a quién papá nombró superior. ¡Dale, rápido! ¡Corre! Eso sí que es el cumplimiento del orden. Tanto ocurre que se cae. ¿Verdad? ¡Menudo martillo! ¡Hey! Mirad lo que he encontrado en el lodo. ¡Qué guay! Es raro que no lo tiraran más lejos. Seguramente querían tirarlo más lejos, pero en la oscuridad chocaría con algún árbol. No te alegres tanto. Con tanto barro encima no encontraremos huellas. Oye, tal vez deberías hacer algo que no sea borrar las huellas. Es cierto, Zania. No camines por el lugar del crimen. Ya veo. Dios los cría y ellos solo se juntan, ¿verdad? ¡Oye, oye, oye! Tal vez quieras decir algo más inteligente. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Basta ya! Zania, ve dónde ibas a ir. Seguimos aquí solos. Mientras estabas en el lodo metido, he averiguado los datos de la víctima a base de la base de registro. Está divorciada. Su ex es arquitecto, Ilya Ponarebu. Voy a hablar con él. Lo hace con intención. Quiere que te echen del departamento. ¿Y esto qué es? ¿De Vera? Con amor. Qué romántico. La víctima no se llama Vera. Evidentemente no es su lápiz. Busca huellas en él. Hola. Dígame, tía Lida. Vera. Verochka. Nos pasó una desgracia. Ayer la asaltaron a Masha. La golpearon por la cabeza. Dios mío, ¿cómo está? Está hospitalizada e inconsciente. Todo está mal. Tengo la presión superior a 200. Estoy mal de corazón. No sé qué hacer. Tía Lida. ¿Quiere que yo venga? Verochka, ven. Claro que entiendo que te cuesta regresar acá. Pero somos familia. Ayúdanos. Se quedó mi nieta Katinka. No sé ni qué hago. Espere. ¿Por qué Lida no la llevó a Katia? Está en la cárcel. Es el sospechoso. ¿Hola? Vera. ¿Me oyes? ¿Hola? Mañana voy para allá. Entonces, Ponaire, ¿dónde estaba usted ayer sobre las 10 de la noche en el momento del asalto a María Berskova? ¿Y con quién? Por la calle. Solo. Alguien lo vio sobre la casa de su ex cerca de las 10 de la noche. Quería hacer las paces con ella, pero cambié de idea. Vale. Entonces estaban peleados. Cuénteme. A las 6 de la tarde ella vino a mi oficina para armar un escándalo. Quería más dinero. Me negué. Y me montó el lío delante de mis colegas. Entiendo. Entonces usted no quería pagar la manutención. No. No se trata de la manutención. Todo lo que tiene que ver con la niña no se discute. Aparte de la manutención, le daba 20.000 más al mes. Los gastos médicos, los regalos. Para ella no era suficiente. Me negué a pagar. Le dije que le iba a comprar a Katia todo lo necesario. Pero no doy más dinero. Entonces está claro. Ella le pedía más dinero. Usted se negó. Le montaba a Sou, se cansó de eso y la atacó con un martillo. No la toqué. Nunca en mi vida le pegaría a una mujer. ¿Qué le parece? ¿No le suena a este bolígrafo? Es mío. Ayer estaba en su mesa. Sus colegas lo confirmaron. Y después estuvo en el lugar del crimen. ¿Cómo se vio allí? Eso es justo lo que me gustaría saber. Y ya. Así que dale. Escriba una confesión, ¿vale? Eso es lo que haré. Pero no será una confesión. Voy a denunciarlo a usted por coger mi bolígrafo y colocarlo ahí para inculparme. Aquí está el resumen del examen. El agresor es zurdo. Ponamero Villa Andrés. Está usted acusado del intento de asesinato de María Berskova. ¿Para qué va a venir ella a nuestro pueblo si la hermana Masha le había quitado al novio? Te puedo jurar que Vera vendrá. Buenas. Buenas. Ella nunca abandonaría a Lidia ni a Katuska. No me contradigas, Raisa. No me contradigas. Que sí te voy a contradecir. Ha puesto 500 rublos. Ustedes las mujeres tienen cero sentido común, ¿entiendes? ¿Para qué Masha fue al bosque de noche? Se meten donde no deberían. Tú, pues, ¿por qué tocaste el cortacésped? Te dije que lo repararía. No vale la pena esperarlo. Y por Masha yo siento. Aunque Vera no la perdone. Dios esté contigo, Raisa. ¿Qué ofensas? ¿Le puedes echar a alguien en la cabeza cuando alguien de la familia casi muere? Piotr Kuzmich. Buenos días. Hola. Hola, linda. Sabría que vendrías. Usted no ha cambiado nada. Mucho gusto de conocerte. Soy Raisa, una amiga de Lida. Ella me contó muchas cosas buenas de ti. Soy Vera. Mucho gusto. Mis 500 rublos. ¿Quién es usted? Hola. Soy Vera. La prima de tu mamá. A ver, Oshka. Hola, tía Lida. Gracias por venir. Pues lávate las manos y siéntate a la mesa. Voy a calentar las papas con albóndegas. Abuela, si lo comimos ayer. Ah, sí. Entonces hago huevos fritos con queso. Tía Lida, acuéstese. Kathy y yo cocinaremos algo. ¿Cierto? No tenemos de qué. La nevera está vacía. De la comida nos ocupamos mañana. Y por ahora tengo algo que comer. Pues vamos. ¿Qué dice el médico? Todo es difícil. El médico no hace ningún pronóstico. Puede que mi niña no sobreviva. Tía Lida, creamos en lo mejor. ¿Y dónde está lo mejor? ¿Qué le pasará a Katinka? La madre está a punto de morir. Y el padre irá a la cárcel. Pero él ya no podía haber... No lo sé. En general es un buen muchacho. Nunca la maltrataba. Y los primeros dos años vivieron bien. Pero después, al final son muy diferentes. Masha es una chica sociable. Todo le interesa. Quiere probarlo todo. Él ya... Como te digo, es adicto al trabajo. Gracias, Beroshka. Todo estaba delicioso. De nada. Lo has hecho bien. Viniste y parece que me diste una esperanza. Tal vez todo se arregle. Se va a arreglar, tía Lida. Estoy segura. Hay una cosa que te quería decir. No le guardes rencor a Masha. Sé que sufriste mucho, pero... No hay nada que hacer. Así es el destino. Así es. Hace tiempo lo olvidé todo y la perdoné. Olvídese de eso también. Ya es hora de ir a dormir. Mañana paso por el hospital y luego averiguo cómo va la investigación. Leonid Krutikov. Buenos días. Vine a hablar con usted de un asunto importante. Me llamo Vera Zatsépina. Soy prima de María Bershkova. ¿Puedo saber cómo va la investigación de su caso? La investigación va. ¿Me puede dar algunos detalles? ¿Sabe que no puedo decirle nada? Tal vez yo pueda ayudarle. Conozco bien a Masha. Ah, eso lo cambia todo. Oiga, no quiero ofenderlo, pero está siguiendo una pista equivocada. Ilia es una persona honesta y decente. ¿Qué motivo podía tener él? Ellos están divorciados. La separación de bienes se quedó en el pasado. Tampoco quiero que le siente mal, pero es usted un mal serlo, Holmes. Según los resultados del examen, a su prima le dio un martillazo a un zurdo. E Ilia es tu... Así como el 10% de la población del mundo. Sí, y el día del asalto ellos pelearon. Créeme, hasta las personas maltecentes a veces pierden el control. ¿Y por qué le importa tanto a usted el destino del sospechoso? ¿Es esto un presente de usted? Sí, es mío. Es curioso, porque durante tantos años Ilia lo llevaba consigo. ¿Será por la inscripción? De vera, con amor. Por lo visto, ustedes dos tuvieron una relación. Nuestra relación se acabó hace 100 años. ¿Y quién dejó a quién? Él a mí. Pero eso no tiene nada que ver con el caso. Sobre todo si vengo y digo que ese hombre no es capaz de matar a nadie. Tal vez valga la pena escucharme. Esas son palabras y yo trabajo con hechos. Y el hecho consiste en lo que es el lápiz del señor Ilia. Fue encontrado en el lugar del crimen. Así que si usted tiene preguntas, hágamelas. Y si no, tengo que seguir trabajando. ¿Podría verlo? Sí que puede. Pero solo si usted le hace confesar. Como se dice, una confesión sincera. Sí. Alexby, tú me entiendes. El crimen fue cometido en mi territorio. La gente está nerviosa. Aparecen los rumores de un asesino maniático. Te entiendo. Trabajamos duro y la gente confía en ti. ¿Sabes cómo te llaman? Un puño de hierro con guante de terciopelo. Tal vez necesites ayuda. Pero dímelo con confianza. Podemos resolverlo solo. Tenemos a un sospechoso. El esposo de la víctima. Genial. Eso ya es algo. Gracias por el café. Hubieras ido a pescar con nosotros el fin de semana. Pesqué un lucio de siete kilos. ¿Y con qué cuchara? Pues tú conoces todas mis cucharas. Cara a la pared. Adelante. Vera. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Tenemos poco tiempo, por si acaso. No fuiste tú. No lo hice yo. ¿Sospechas a alguien? Tal vez de su amante. Masa tenía un amante. ¿Quién era? No lo sé. Pero por lo visto, no era un hombre pobre. Ella siempre se compraba alguna ropa cara. Vera, quiero pedirte algo. Mientras Masa está hospitalizada, ¿podrías cuidar de Gattusa? Por favor, te lo pido. Es difícil para ella. Por supuesto. Quería. Perdóname. Ilia, no hablemos de eso. Dime. ¿Cómo en el lugar del crimen apareció tu lápiz? Cuando Masa vino a mi oficina, la llamaron del banco. Cogió el bolígrafo para apuntar algo y se ve que, sin darse cuenta, se lo guardó en el bolsillo. Estaba escribiendo sobre un montón de papeles. Allí tienen que haber huellas. Trataré de convencerlo al investigador a chequearlo. Voy a desarrollar la versión del amante. Convencer a quien, a ese agente descarado, no lo lograrás. Pero gracias por intentarlo. Hola, ¿está? Está ocupado. Buenos días. Mi jefe ahora está hablando. Soy Víctor Corate. Soy Leoni. ¿Comenzaron hace mucho? Ya han terminado. ¿Seneca? Vidya, vámonos. Hasta luego. Jerozky se ha quejado de ti. Se niega a trabajar contigo. Ahora tendrás que trabajar duro tú solo. Perfecto, lo resolveré mejor sin él. Dudo que tú solo puedas. Boris, todo va bien. Al arquitecto ese casi le hago confesar. Y la prima de la víctima lo empujará a la confesión aún más. Ellos tuvieron una relación hace tiempo, ¿sabes? Y viendo cómo ella vino corriendo... Vale, vete a trabajar. Leoni, no tan deprisa, por favor. Por el conflicto anterior casi te quitan el derecho a volver a trabajar. Y le di mi palabra a tu padre. Mi padre murió hace 20 años. Y ya no soy un niño. Puedo controlar mi vida. ¿Me puedo ir? No se preocupe, hacemos todo lo que está en nuestra mano. Desafortunadamente no todo depende de nosotros. ¿Hay alguna esperanza? Por supuesto que la hay. Pero una lesión cerebral grave, deterioros anales, rupturas, acompañadas con derrames... Tuvo suerte de que el golpe fuera superficial. Si no, hubiese muerto enseguida. ¿Me podría enseñar cómo la golpearon? La trayectoria del golpe fue por lo visto así. Ah, sí. Doctor, dígame. ¿Tenía Masha la alianza en el dedo anular cuando la trajeron al hospital? Que yo recuerde no había ninguna. Seguramente la quitaron los policías para hacer el examen. Con permiso. Leoni, vamos al comedor. Oh, la comida se cancela. Pues qué, decidió confesar. ¿Siempre tiene usted tanta prisa para resolver un caso? El día dijo que Masha, estando en su oficina, escribía con su lápiz y pudo llevarlo consigo. No, vamos a comprobar. ¿Y qué pasó con su alianza? ¿Qué alianza? Una alianza con un diamante grande que cuesta más de un millón. ¿Qué sabe usted? Lleva tantos años sin hablar con su prima. Tal vez la ha vendido hace mucho tiempo. Masha llevaba puesta la alianza todo el tiempo. Es una joya familiar de la familia de Elia. Hace mucho yo estaba comprometida con él. ¿Estaban comprometidos? El amor antiguo no se cubre con corrosión. Todo se cubre con corrosión. Incluso la lógica de hierro. ¿Entiende que a Masha la podían atacar para robarla? ¿Y entiende usted que ella le pudo quitar la alianza a Masha? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para simular un robo y así dificultar la investigación y regalárselo a su novia. ¿Sabía que Masha tenía un amante? Y él sí que podía tener un motivo. Oiga, no me gusta leer las hojas de té. Yo trabajo con hechos. ¿Es usted la criminalista? Soy yo. ¿Usted hizo la conclusión sobre el tipo de golpe? Sí. ¿La golpearon a Masha con esto? Sí. Vamos a reconstruir la escena del crimen. Si la hubiera golpeado un diestro, el golpe habría caído del lado izquierdo, ¿no? Pero sabemos que el golpe cayó desde la derecha. Por eso lo hizo un zurdo. Pero fue un golpe deslizante, superficial. Usted maneja el martillo muy bien. Mejor me lo llevo por si acaso. Entiende que a Masha la pudo asaltar no un zurdo, sino alguien que quería parecerlo. Ella tiene razón. Es lo que podría haber pasado. ¿Y por qué te callabas antes? Oiga, tomaremos en cuenta todas sus razones, ¿vale? Y ahora, por favor, déjenme trabajar por fin. Lida, ¿has puesto el té? Sí, está reposando. Te lo traigo. ¿Cómo está su mano? La mano se está recuperando. Pero me cuesta trabajar en el jardín. Al final, ahora vivo de mi pensión. Trabajo en el jardín. Hablo con la gente. Debe estar al tanto de todo lo que pasa. Ni una mosca vuela sin que me entere. ¿Se rumorea que Masha tenía una relación con alguien? No lo dudes. Cuando una mujer se adelgaza, se hace más bonita y cada semana se pone joyas diferentes. No se necesita un binoculares para ver qué significa eso. ¿Y quién es él? No. Lo escondía. Debe estar casado. Buenos días. ¿Comprobo la versión con el amante? Es usted como una gata que se mete entre los pies. Significa que no. ¿Al menos vio su historial de crédito? La gente anda diciendo que ella llevaba cosas caras. ¿De dónde serán? ¿Y qué pasa con el lápiz? Bueno. En la oficina de su ex fue encontrado un papel con la impresión de la letra de Masha. Tenía su letra. O sea, que Masha se llevó el lápiz. Oh no, oiga. Gracias por su trabajo. Pero eso de las conclusiones, déjeselo mejor a los profesionales. ¿Y qué pasa con las huellas dactilares en el lápiz? Son borrosas. Solo de Masha y de ella. ¿Por qué son borrosas? Tal vez lo agarró el aguacil con los guantes, por ejemplo. Oiga, no quiero gastar mi tiempo en sus versiones, loca. Solo quiere salvar a su ex de la cárcel. Y usted solo quiere meterlo a alguien preso. Voy a escribir una denuncia en nombre de su jefe. ¿Dónde está el gitano de Leónia? Siempre hay un escándalo. Oye, deje de charlar y ve a trabajar. Señorita, espérelo en una oficina. Ahora mismo vuelve y la escucha usted con atención. Gracias. Ah, contrólate. Mejor que ella ayude en vez de molestar. Va a hacer que explote mi cabeza. Bueno, quizás hay que averiguarlo de su amante. Pero como si no pudiera hacerlo sin ella. Esto no es un historial de crédito, sino la guerra y la paz. Tendré que leerlo esta noche. No tendré que hacerlo. Esto. Esto. Y esto. Veo que entiende de números. ¿No será usted cobradora de deudas? No, soy contadora. Vamos a tutearnos. Para mí está bien. Tu prima gastaba más de lo que podía permitirse. Viajaba al extranjero teniendo muchas deudas. Un banco hasta la amenazó con el juzgado. Y el plazo límite para pagar el crédito fue el sábado. O sea, anteayer. ¿Acaso chequearon ustedes por las bases de datos con quién Masha había ido al extranjero? Lo comprobamos. Iba sola. Bueno, es lógico. Si hubiera ido con su amante, habría pagado él. Créame cuando le digo que su amante es un invento de ponomare. Pues no. Eso significa que ella gastaba dinero esperando que tarde o temprano su amante lo pagaría todo. Probablemente él cubría una parte de sus gastos. Los días de pago por los créditos no coinciden con los días cuando Masha recibía el salario. Si es así, el miércoles le tenía que dar dinero para el siguiente pago de crédito. Pero no fue así. Y el viernes ella llamó al banco dos horas antes del asalto. Y les juró pagar todo el crédito al día siguiente. Pero sabemos que él ya no le dio dinero a ella. Y ella no tenía de dónde sacarlo. Oye, Vera, pregunta a tu tía. Quizás sepa algo. Y este asunto lo resolveremos mañana. Bueno, averigua por favor si alguien llevó la alianza a una casa de empeño. Ajá. Bueno, lo averiguaré con mis agentes. Sí, tenía turnos. La reemplazaba a su amiga. ¿Y cuándo tuvo el último turno? Uy, déjame recordar. De miércoles a jueves. Sí es cierto. Me mataron otra vez. Todo el día pasa con el teléfono. No come, no bebe, no sale. Abuela, no comiences. Es terca como su madre. ¿Qué hago con ella? Por aquí el mago no va a encontrar el lugar de fuerza. ¿Y si va para allá? Oh, súper. ¿Cómo lo sabes? Yo también jugaba a eso. Genial. ¿Me ayudas a pasar el séptimo nivel? No sé. Es el más difícil. Solo si primero almuerzas y luego sales conmigo a dar un paseo. De acuerdo. Abuel, sírveme la sopita. ¿Por qué todos me mienten? Mi mamá está en el hospital. Mi papá dicen que está de comisión, pero no contesta el teléfono. ¿Creen que soy una tonta? Katusha, escucha. ¿Creen que no entiendo que lo arrestaron por el asalto a la mamá? Mientras tanto lo están investigando. Yo tampoco creo que tu papá tenga la culpa y trato de demostrarlo. ¿Y por qué es el sospechoso? Mi papá nunca la golpearía, mamá. Ahora el investigador está comprobando a todos sus conocidos. ¿Y aquel amigo suyo con el autocarro lo ha comprobado también? Ella le hacía un tratamiento en el hospital. A ver, cuéntame más. Pues creo que se llama Igor Petrovich o Pavlovich. ¿La visitaba tu mamá a menudo? Sí, y era muy educado conmigo. Y con mi mamá también. Pero hace un par de días discutieron. Aquella vez se fue muy enfadado. Ni me miró. ¿Podrías describirlo? ¿Para qué? Su foto está en el panel de honor cerca del ayuntamiento. Entonces debe estar en la página web también. Sujétame esto, por favor. A ver. Es ese. Es él. Chinsov Igor Petrovich. Vicejefe del Departamento Social del Ayuntamiento. Bravo, Katyusha. Más se le hacía a Chinstown la electroforesis de las lumbares. Por cierto, allá en el hospital podrían programar sus citas personalmente sin usar los teléfonos. Y el miércoles nuestros bombones discutieron. ¿Lo averiguó todo la prima de la víctima? Es una chica lista. Simplemente quiere salvar a su ex de la cárcel. Da igual el motivo. Simplemente averiguó más cosas que nosotros. ¿Por qué más que nosotros? Detenemos a Chinstown y listo. No. No puedes interrogarlo como si nada. Necesitamos pruebas. Puedo averiguar en los hoteles, moteles y... En algún lado tendrían que acostarse. Ni se te ocurra. Solo haría ruido. Chinstown no dejaría que lo vieran por los hoteles. Oye, ¿y la casita de los pescadores? ¿Es donde ustedes iban por el besugo? Sí. Sí, es un lugar tranquilo. De acuerdo, ve allí pero sin que nadie se entere, ¿vale? Venga. Y lleva contigo a la prima de la víctima. Puede encontrar algo. Por supuesto, ¿cómo iría sin ella? Es un lugar bonito. Hay un lago, bosques... Es cierto lo que dicen. Una choza se parece al paraíso. Si estás allá con tu amor... Ajá, si tu amor es un agregado o al menos un funcionario... Tal vez te voy a sorprender, pero a veces entre dos personas hay un sentimiento sincero. Algo me hace pensar que no es esa opción. Pero... A veces surge un sentimiento que se parece a las chispas del fuego. Respecto al fuego, mira. Incluso hay una olla. Vaya, teníamos el mismo. ¿Quién? ¿Tu comisaría? No, mi padre. Estaba aficionado a la pesca. Su sopa de pescado era para chuparse los dedos. En mi familia mi mamá hacía la sopa de pescado. ¿Pescaban ustedes también? No, íbamos de camping con muchos amigos. Nos bañábamos, jugábamos al voleibol... ...y por la noche hacíamos un concierto. ¿Y están tus padres aquí, en Buchaló? No, están muertos. ¿Y los tuyos? Mi madre está viva, pero mi padre desapareció cuando tenía 15 años. Bueno. Bueno, vamos a buscar más pruebas, si no se va a hacer de noche. La cobija está en la cama. No hay polvo, las ventanas están limpias. Un hombre que venga a pescar no se ocupa de esas cosas. Y las botas son de mujer, número 37. Son de su esposa, posiblemente. ¿Fue a pescar con la esposa capaz de hacer las cosas como romper la vajilla? Pensaba que la pasión italiana solía pasar fuera del matrimonio. Bueno, en la vida familiar puede ocurrir cualquier cosa. Supongamos que tú y yo llevamos 15 años casados. Y te pido el divorcio. Mira. Ahora estoy segura de que Masha estuvo acá. También pudo romper la Tainsta. Pero... Si es la taza de Masha, tal vez encontramos un nido de amor. Donde nuestros caramelitos se pelearon duro. Mira, la sangre. ¿Será del pescado? Se la daré a Zoya para que le haga pruebas. También deberíamos hablar con el asistente de Chainsetown, Kratau. Tal vez sepa algo. ¿Puedo ir contigo? No voy a molestar. Solo quiero escuchar. Vale. Pero me vas a hacer caso. ¿Qué más quieres? El jefe no me tiene al tanto de su vida amorosa, pero... No creo que engañe a su esposa Albina. Es un hombre decente y llevan juntos como 100 años. Dime, ¿cómo se portaba tu jefe últimamente? Tal vez estaba nervioso. Buenas. No lo sé. Bueno. Hiciste las maletas ya. Oye, te tengo un par de preguntas más. Ah, Masha, deja que me encargue yo de eso, ¿vale? Termino con los señores y listo. ¿Eso era todo? Casi. ¿Se va usted de vacaciones? No. Me voy con mi jefa a la región durante una semana debido al ascenso. ¿Sabe qué hacía su jefe el viernes a las 10 de la noche? No tengo ni idea. ¿Y dónde estaba usted? Yo le estaba poniendo al corriente respecto al trabajo. Tardamos dos horas en eso. ¿Estaban aquí? No, en casa. Interesante. Hablamos por el Skype. Cada uno desde su casa. Ni de qué hablaba. Nah, es broma. Si no tienen más preguntas, nos vamos. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí, por supuesto. Vámonos. Hasta luego. Suerte con su nuevo puesto. Sí, gracias. ¿Podía Kurotaev no saber de Masha? ¿Cómo no? Simplemente está cubriendo a su jefe. Es curioso. ¿Por qué se pelearon? Vamos a usar la lógica. ¿Qué quieren todas las mujeres de los hombres? ¿Que se casen con ellas? Pues, no todas. ¿Ah? ¿No crees en el amor eterno? No, no creo. Vaya, es extraño que una señorita piense así. ¿Las señoritas? Entonces, Masha gastaba mucho dinero. Lo más probable es que esperara una relación seria con Chinsoft. Supongamos que él se negó a casarse con ella. Ella se enojó, comenzó a romper la vajilla y posiblemente la amenazó con desvelar la relación. Un escándalo con la amante podría haber acabado con su carrera. Es un motivo perfecto. Sí, pero... ¿Qué tiene que ver el lápiz con todo eso? Masha lo tenía en el bolsillo y se cayó cuando Chinsoft la estaba arrastrando. Y después le quitó la alianza para simular un robo. Todo encaja. Debemos ir a hablar con Chinsoft. No, interrogar y preguntar. Son cosas distintas. No puedes venir. Te esperaré afuera. Pero si quieres, quizás tú y yo después... No. Aún no te ofrecí nada. Pues muy bien. Chicos, ¿a quién están buscando? Soy de la policía. Estoy buscando a Igor Petrovich para preguntar sobre el asalto a una muchacha en el bosque. Oh, vaya. A una muchacha. Soy su esposa, Albina. Él está en casa. Adelante. Se lo agradezco. Siéntese. ¿Quiere usted un cóctel? Es muy refrescante. Gracias, con gusto. ¿Qué tiene que ver mi esposo con una muchacha del bosque? Aún no lo sabemos. No me diga. Si ustedes ya están acá, entonces... ¿Era ella su amante? No podemos descartarlo. Genial. Sabe, desde hace tiempo yo sospechaba que Igor tenía un amante. Trataba de no fijarme en eso. El matrimonio sin hijos es una cosa frágil. Tenía miedo de darle un ultimátum y perderlo. Se iría con una jovencita. Por eso aguantaba todas sus comisiones y pescas nocturnas. ¿Cuándo él fue a pescar por última vez? El viernes. ¿Tiene usted una relación con María Berskova? La conozco por el hospital. Ella me hacía un tratamiento. Por favor, Igor, déjelo. Encontré las cosas de ella en la casa de pescadores. ¿Por qué ella se enfadó? ¿Quería ir con usted a la región? Está bien. Sí, salía con ella. Pero no hubo conflictos. Tampoco iba a ir conmigo a la región. Bueno, ¿y qué hacía usted el viernes por la noche? Fui a la pesca. A la pesca nocturna. ¿Usted solo? Sí, solo. ¿Quién podría confirmarlo? Basta ya. Voy a hablar solo con Orlo. No estoy dispuesto a escuchar acusaciones estúpidas de un mocoso. Dime, Zoya. La sangre de la chaqueta de Chinsov coincide con el grupo de sangre de María Berskova. Si quiere hablar con Orlo hablará. Dios mío, ¿cómo has podido perder las llaves si estaban en el bolso? Si no se encuentran habrá que poner una nueva cerradora. Dios mío, no existe un problema que no se podría crear una mujer. Oye, no te hagas el inteligente. Mejor recuerda dónde saqué mi cartera por última vez. ¿Y por qué llevas las llaves de la casa en la cartera? Lida, eres una persona inteligente con un cerebro divinuto. Y no fuimos a la tienda de pescado, sino a la de carne. ¿Qué carne? Si compré un rodaballo. Y luego compraste brisquet. Lida, de verdad que no te acuerdas de nada. De nada. Te dije compraras medicamento para la esclerosis. La compré. ¿Y? Se me olvida tomarlo. Pues vaya, solo problemas trae a esa mujer, solo problemas. Piotr Kuzmich, si quiere demostrarle a quien le gusta, mejor regálele las flores. ¿Costarle a quien? No la entiendo. Sí que me entiende. Y yo lo entiendo todo de usted. Es una locura todo eso. Según el examen del forense, el grupo de la sangre encontrada en la chaqueta coincide completamente con el grupo de sangre de la víctima. Le conviene a usted contarme voluntariamente cómo la sangre apareció en su chaqueta, antes de que llegue el resultado de la prueba de ADN. Está bien, la sangre es de masa. Ella se cortó cuando estaba abriendo una botella. Quise ayudarla a curarle y me manché con ella. Eso pasó hace tres semanas. ¿No le parece que hay demasiadas coincidencias? ¿Y eso significa que soy un criminal? Ya le dije que en el momento del asalto estaba pescando. Ya, pero volvió sin pescado. Y ese día hizo buen tiempo. Todos los pescadores pescaron bastante. Sinceramente, no me interesa la pesca. Necesitaba despejar la cabeza después de hablar con masa. ¿Fue una conversación difícil? Exacto. Ella quería que me divorciara de Albina y me casase con ella. ¿Cómo que no puedes llevarme contigo? Me lo prometías. ¿Y ahora resulta que te aprovechaste de mí? Ya. ¿Acaso te lo prometí? Joder, masa, oye. Entonces págame, cabrón. Por toda la humillación. Por mi cuerpo joven que usabas gratis. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Acaso se te ha olvidado quién ha pagado todos tus créditos? No todos. Katia y yo necesitamos un apartamento. Si no quieres llevarnos contigo. ¿No tienes miedo de quedarte sin nada, cuerpo joven? Pues le voy a contar de nosotros al sapo viejo de tu esposa. El divorcio y el final de tu carrera. ¿Es lo que buscas? No pienso darte un rublo, que quede claro. Dale, llévame a casa, imbécil. Ahora te vas a casa caminando. O haz autoestog, a mí me da igual. Fuera de aquí. Usted acaba de confesar que tenía un motivo para el atentado. Y su coartada no es creíble. Debido a las circunstancias y evidencias, tenemos que arrestarlo. ¿Lionia? No, espere, espere. Para, para. Boria, ¿de verdad cree que yo sería capaz de intentar matar a la madre de mi hija? ¿De qué hablas? ¿Qué hija? Katia es mi hija. La primera vez que empecé a salir con masa fue hace diez años. Lo dejamos en un año. Luego descubrí que estaba embarazada y que había tenido una niña. Pero ella no me dijo nada y ni siquiera me exigió nada. Parece una telenovela. ¿Cuándo se enteró usted de eso? Hace un año. Primero no me lo quise creer. Pero luego hicimos la prueba de ADN y se confirmó todo. Así que volvimos juntos. Entendí que solo me importaba mi hija y nada más. Vamos a comprobar esa información. Pero de momento debe permanecer en una celda de prisión preventiva. Boria, ¿qué te pasa? Soy el alcalde. Tengo una reputación. Así es la ley, Igor. Así son las reglas. Yo no le quise creer. Pero no se puede engañar a una prueba genética. Mira. Pero esto no lo justifica a Chinsov, sino al revés. Será que decidió matarla a Masha porque lo chantajeaba con la niña. Supongamos que le amenazó a él contárselo todo a su esposa. Y él decidió matarla. Incriminarlo a Elia. ¿Estás bien? Estoy impactada. Pensaba que Masha lo quería a Elia. Los perdonaba cien veces. Me convencía a no enojarme. Y resulta... Resulta que ella no me engañaba solo a mí, sino a él también. ¿Qué le va a pasar ahora, Katia? ¿Quieres que te acompañe a casa? No, no. Leonia. Quiero estar sola. Hola, diga. Como que me despidieron. Espérate. Cuando falté en el trabajo. Pedí unos días libres sin pago. Ah, pues está claro. No, puedo adivinar la razón. No le dejé a alguien sacar el dinero de la empresa. Bueno, no te preocupes. Una contadora no se quedará sin empleo. Ya entendí. Gracias. Chao. Hola, tía Lida. ¿Se fue la luz en su casa otra vez? ¿Y por qué andas por la casa con una linterna? ¿Estás con Katia en el cine? No, nada. Está todo bien. ¿Qué pasa? ¡Ey, para! ¡Ey, para! ¿Qué pasa? 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 ¿Estás segura de que no hay nadie dentro? Vamos a comprobarlo. Quizás hayan colado algunos vándalos. No, la tía Lida la vigila. Pienso en mudarme acá, pero toca hacer la limpieza y no tengo fuerza. Preguebo el suelo muy bien. Tengo una técnica especial. Me cuesta imaginarlo. A ver, volvamos a nuestro caso. Albina y Chaston están descartados. Y el sospechoso vuelve a ser Elia. Oye, ¿y si ella entendió que Katia no era su hija y se quería vengar de su ex? No, él no es así. ¿Y cómo es? Estoy segura de que Elia no es un asesino. ¿Alguna vez viste un asesino que parezca un asesino? Ella podría haber cambiado mucho en diez años, pero da igual, entremos en casa. No tengo llaves. Mejor mañana. Lo he pillado. Es una invitación para mañana. Tienes una deformación profesional de escuchar lo que no fue dicho. Agarra un par de personajes. Es más fácil ganar estando con alguien. ¿Sabes qué deseo pido cada año nuevo? ¿Cuál? Que papá y mamá hagan las paces. Katyusha. Papá y mamá te quieren mucho. Es lo más importante. Y los tienes a ambos. Fui a ver a Mashinka. El médico dice que ella está mejor. Aún está inconsciente. Pero no hay más amenaza a su vida. ¡Sí! ¡Mi mamá se va a recuperar! ¡Hurra! ¿Cuántas veces te dije que no metieras la llave en la cartera, cabeza tonta? Katusha, dame el destornillador plano. No te hagas el inteligente, Kuzmich. Buenos días. Vas a romper la puerta. Oiga, las cerraduras como estas son para la gente buena nada más. Un ladrón la abriría en cinco segundos. Aquí solo vive gente buena. ¿Y tú quién eres, un artista de gira o qué? Soy el agente de policía Leonia Kritov. Les tengo que hacer unas preguntas sobre su hija. Dígame, ¿Masa pasó por la casa antes del asalto? Vino como a las nueve por una media hora. Le calenté un puré de papas. Y por casualidad no recuerdan si la vieron llevando un lápiz metálico, así, con un grabado. No, no, no vi ningún lápiz ni bolígrafo. ¿Se fue con la misma ropa o se cambió? No se cambió. Entonces es posible que el lápiz estuviera en su bolsillo y ustedes no lo notasen. En fin, muchas gracias. Por cierto, ¿dónde está Vera? Fue a la casa de sus padres para limpiarla. Haber comenzado con eso. Es un muchacho simpático, serio. Espero que Vera lo mire con atención. Ustedes las mujeres solo piensan en casarse con alguien. A ver, ¿qué quieres? Soy dueña de esta casa. No me mientas. Dale, fuera de acá, dueña. Estoy registrada en esta casa. Voy a llamar a la policía. No me eche. Por Dios. Tengo tres hijitos. Por favor. Mi esposo estando borracho quemó nuestra casa. La policía no tiene ningún hijo. Lo único que en el centro de acogida no le dejan beber. Y por eso ocupa casas. Dale, tienes quince minutos para desalojar la casa o si no te arresto por ocupación ajena de propiedad. ¡Rápido! ¡Gitano! 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 ¡Está todo entendido! ¡Pero qué! ¡Yo no soy ningún gitano para ti! ¡Corre! ¡Me voy en diez minutos! Oye, ¿por qué todo el mundo te dice gitano? Cuando era un crío, yo abría y robaba coches hasta que Orlon me encontró. ¿Cómo así? ¿Te lo has creído? No, simplemente dicen que soy yo sinvergüenza. Ya veo. Gracias por ayudarme. ¿Pero cómo me encontraste? Tú misma me invitaste ayer. Vale, me lo dijo tu tía. Y además... Van a liberar a Chanston. Él hablará con Katia. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Que les vaya todo bien! ¡Mucha suerte! ¡Venga! ¡Fuera! 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 Se necesitará la limpieza general. Sí. Y reparación general también. Mañana traigo las herramientas. Podríamos cambiar el revestimiento de las paredes. ¿Qué color te gusta? A mí me gusta el verde. El verde. ¿Qué color te gusta? ¿Estás preocupada por Katia? Sí. ¿Cómo lo van a tomar Lidia y ella? La tía está mal de corazón. Oye... ¿Y por qué no le decimos a Chanston que se espere un poco? Sí. Lo voy a intentar. ¿Ya lo sabe ella? No. ¿Vas a insistir en que no le diga nada? Claro que no. Por cierto... Ah, es él. Ha escrito que quiere que le interroguen. Bueno, mañana trabajo con las herramientas. Lidia. Nada. Todo bien. Entonces, Ponareo. ¿Va a confesar? No pueden encontrar al criminal verdadero y siguen acusándome a mí, ¿no? Tengo nuevos hechos que demuestran su culpa. ¿Sabía que su ex tenía un amante? No lo sé. No me interesa su vida privada. A mí me parece que sí le interesa. Se enteró de que Katia no era su hija y por eso discutía con Masa. Luego, usted no aguantó más y quiso vengarse. ¿Qué locura es esa? No es una locura. Aquí tiene los testimonios de los testigos y el resultado de las pruebas médicas. Eres un hijo de puta. Inventas estas locuras porque no sabes cómo hacerle confesar. ¿Quieres que encima te acuse de un asalto a la policía? No lo quiero. Concharó. ¿Va todo bien? Sí, la interrogación ha acabado. Llévatelo de aquí. ¿Por qué hay dos tazas para ti sola? No estoy sola. Estoy con Raiza. Está adentro, preparando la infusión de manzanilla. Normalmente tú haces todo y ella se sienta como una reina. Lo propuso ella. Dijo, siéntate Lida, descansa. Es una verdadera amiga. Fue ella quien me regaló las entradas al cine. ¿Qué entradas? ¿Te acuerdas de que fui al cine con Katushka? Aquella noche alguien se metió en la casa. ¿Vera? ¿Vas a tomar té con nosotras? Raiza, ¿para qué entró usted en la habitación de Masha? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué voy a hacer allá? Estaba viendo las fotos de la pared. Aquí Litka está muy alegre, riéndose como un caballo. Escuché un portazo. Debe ser por el viento. ¿Por qué te volviste tan sospechosa, Beruña? ¿Te lo enseñó aquel agente? Por cierto, ¿cómo va la investigación? Confesó ella. ¿Qué debía confesar? Tú misma decías que había un montón de evidencia contra él. Yo presentía que la relación con Masha no lo llevaría a nada bueno. ¿Ya sospechas de los vecinos? Que sea cualquiera menos tu hija. Raiza se porta de una manera sospechosa. Averigua más de ella, ¿vale? Y yo la sigo. ¿Qué te pasó con el labio? Nada. Un imbécil que tiré por la ventana. No digas tonterías. ¿Con quién peleaste? Le dije que Katia no era su hija. Él estalló y me costó calmarlo. ¿Y qué le va a pasar ahora? Nada. Nadie está al tanto de eso. No se lo voy a decir a nadie. Gracias, Leonia. Pero no debías decírselo así de frente. Y ahora también la culpa es mía y no suya. Era un experimento de investigación. Quise ver cómo reaccionaba. Y ahora sé que él no sabía nada. ¿A quién lo trajo el diablo? ¿Y qué es lo que dice Raiza? Que se cortó la mano con el corta césped. Tal vez fue ella quien asaltó a Masha. Masha la mordió mientras peleaban y los mordiscos muchas veces provocan abscesos. Peores. Interpreta un papel de jubilada decente. Y es cierto que da préstamos significantes con intereses muy grandes. ¿Sí? Antes vendía abrigos de piel falsos. Hace tiempo, en su almacén, ordenaba a los personajes que hasta a mí me daban miedo. Dejó KO a un reincidente al darle un martillazo en la frente. ¿Entonces manejaba el martillo también? Y mañana tiene una cita con el cirujano Copitín, su conocido antiguo. Creo que debería ir a hablar con ese quiropráctico. No. No, espera. Lo puedes asustar. Mejor lo intento yo. Tengiéndose a una paciente. Después de que nuestra prestamista lo visite. Oye, tú y yo pensamos igual. ¿Sí? Entonces, resolveremos el caso y tendremos una cita. Sí, adelante. No, 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 no. Cuéntame. Buenos días. Me duele mucho la rodilla. Apenas camino. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha caído? Sí, de la escalera plegable. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. ¿Pero qué demonios? Ahora parezco un carnidero. Discúlpeme, por favor. Me tengo que cambiar. Espéreme aquí. A ver, revisemos el historial de la búsqueda. Lo siento. Me llamaron del trabajo. Vuelvo mañana. Mira. Mira cómo escondo los cigarrillos de la mamá. Vaya. ¿Es un escondite? Sí, porque siempre me revisan los bolsillos. El escondite. Marc. Presto cien mil rublos y dio la alianza como garantía. Si no, Raisa Sorokina se queda con la alianza. Creo que Raiza la asaltó a Masha para quedarse con la alianza Y el cirujano lo quiso comprar Es lógico Verá, yo también te compré un anillo ¿Y eso? No acepto regalos caros de los hombres No te compraría uno caro Es para que tomes el té Es muy conveniente Silencio Raiza está llegando Ya, vamos No te precipites No se muevan Manos arriba Quédense donde están ¿Qué es esto? Vaya, este anillo yo lo conozco Te gustó tanto que asaltaste a tu vecina, ¿verdad? ¿Qué dices? No la toqué a Masha Me entregó el anillo para que lo guardara Sí, sí, sí Mañana me cuenta su historia Después de pasar la noche en una celda de detención preventiva Espere, deje que le saque el anillo No, 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 no Todas las evidencias deben quedarse donde están Hasta que estén aclaradas las circunstancias Mi dedo está a punto de romperse Vergec, díselo a él, díselo, por favor Así es el procedimiento Y si usted nos contara Les voy a contar Uy, uy, qué tortura Dale, habla ya Masha Vino a mi casa el viernes Cerca de las siete de la noche Y me pidió prestarle el dinero Cien mil ¿Cien mil? Uy, casi me quedo muda ¿De dónde puede tener una jubilada tanta plata? Tía Raya Te lo devuelvo en una semana seguro Déjame tu alianza como garantía ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es un riesgo para mí? Te doy el dinero ahorrado para mi entierro Me lo devolverás con el interés de 15% Más que un interés hipotecario Pues pide la hipoteca entonces Te quería ayudar ¿Y qué pasó? Nada, todo bien Lo voy a resolver Pero no se lo digas a mi madre Ajá Es una piedra buena ¿Cómo brilla en el sol? Es un diamante, por cierto De un quilate Cuesta más de un millón ¿Cuánto? Así que escribe el recibo Vaya chica Le das un cigarrillo Y te pide el fuego Bueno, vamos a casa ¿Escribieron dos copias del recibo? No Yo estaba segura De que Másca no me devolvería el dinero Y ese anillo se quedaría conmigo Y te lo pusiste enseguida, ¿no? En aquel momento yo no sabía qué iba a pasar Pero Lida vino corriendo y me dijo que habían asaltado a su hija Quise quitarme el anillo, pero no pude Lo intenté quitar con jabón y con hilo Cuando escribían el recibo, ¿no sacó Masha un lápiz automático? No, no lo vi En la casa de Lida ¿Estabas buscando ese recibo? Sí Ya que es una evidencia en mi contra Pues sí Si agregamos un cero a las cien mil Va a salir que obtuviste el anillo por su costo completo Quitármelo por fin Me duele mucho el dedo Quíteslo Pero igualmente irás a comisaría, que lo sepas No tienes una coartada ¿Y si lo tengo? ¿Cuándo exactamente la asaltaron a Masha? Sobre las diez A esa hora yo estaba dando un préstamo Y tengo el recibo ¿Y quién es el dichoso? Dígamelo Katia, para Katia, para ya Katia Vaya ¿De dónde apareció esa mecedora lujosa? Es un regalo de raíza La trajo en taxi Dijo que no la usaba ¿No dijo nada más? Hablo bien de ti Dijo que tenía suerte con la sobrina Tía Lida Katusha Recuerden una vez más ¿Están seguras de que Masha no sacó de su chaqueta un lápiz automático? Pues no Es hora de cenar Voy a calentar la cena Katusha Katusha ¿Qué pasa? ¿Por qué miras así? Estoy segura de que no hubo ningún lápiz en la chaqueta de mamá ¿Cómo lo sabes? ¿Estabas buscando algo allá? ¿No me va a arrestar aquel policía? No, no Claro que no El dinero Pero por favor No se lo digas a la abuela Ni a la mamá Es que me gustó mucho una funda para el celular Y tome 300 rublos de la chaqueta de mamá ¿Revisaste todos los bolsillos? Sí No hubo lápiz No lo volveré a hacer Te doy mi palabra Si me das tu palabra Prometo no contárselo a nadie Gracias Eres una verdadera amiga Está bien Hagamos un resumen de los hechos Masha necesita pagar un crédito urgentemente Pero Ian y Chaston le dieron dinero Y Rasha le dio demasiado poco Aunque era una buena alianza Pero... Dos horas antes del asalto Masha llama al banco Y promete pagar la deuda por completo Algo falla Creo que Masha quedó en el bosque Con alguien que le había prometido el dinero Y no le tenía miedo porque le conocía Quiero volver al tema del lápiz No empieces con eso Que Masha lo agarró Masha... Al revés Tengo una confirmación De que Masha no llevó el lápiz de la oficina Katia me confesó Que había revisado la chaqueta de mamá Y no había encontrado ningún lápiz No entiendo Entonces... Lo dejó caer y ya O alguien quien quiere que pensemos así ¿Lo pusieron ahí? Es posible Entonces hay que preguntar a ella Si vio a alguien sospechoso en la oficina Mejor hablo yo con él ¿Te da miedo que peleemos otra vez? Anda, ve Buenas Buenas ¿Qué pasa? ¿No tienes suficiente con ella? Bueno, pues venga, dime Aquí me tienes ¿Para qué me llamaste? Anda, dime que tengo muchas cosas que hacer ¿Cómo van las apuestas deportivas? ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha contado un muerto? Sania, también soy policía Dicen que pierdes mucho No te preocupes por eso La ley no prohíbe a los policías hacer apuestas ¿Y aceptar el dinero de los estafadores? ¿Pero de qué hablas? ¿Reconoces la firma? No tan rápido ¿Qué dirá de esto el papá? Oye, hermano No me entregues a Orlo Hacemos la misma cosa No deberíamos inculpar el uno al otro Qué bueno que te acuerdes de eso Tómalo en cuenta, Jerokin Si vuelves a hacer algo así Ha quedado claro, Lioña Todo estará bien Lo prometo Chao, amigo Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Estaba esperando a aquel policía delincuente Quería seguir hablando con él Me permitió a mí hablar contigo Dile que es un tonto Y que sus métodos lo son aún más Inventó que Katia no era mi hija Me quiso provocar, está claro Lioña No lo inventó ¿Estás segura? Sí Pero no debía decírselo de esa forma Si es verdad, da igual la forma ¿Para qué has venido? El viernes, después de pelearte con Masha en la oficina ¿Pudo alguien agarrar tu lápiz? Era un viernes, fin de semana La gente iba y venía Los visitantes, empleados del departamento, mensajeros Cualquiera lo pudo agarrar Hay una cámara en la oficina No Vera, te quiero pedir algo ¿Puedes preguntarle al papá biológico qué planes tiene? ¿Se lo contarás a Katia? Voy a averiguarlo Gracias por ayudarme Katia es mi hija Así fue y así será Tengo que protegerla Leónia ¿Quieres dar un paseo? Salir a tomar el aire Es temprano para salir Zoya Hay casos no resueltos aún Vamos Por cierto, en el cine va una comedia de las aventuras de dos investigadores estúpidos Ya tengo muchas aventuras en el trabajo Además, tengo otro plan por la tarde, lo siento ¿Con Vera? ¿Por qué crees eso? Lo estoy intuyendo Ya, ¿y qué más intuyes? Que no lograrás nada con ella Perdón Él no recuerda a ningún sospechoso ¿Lo hablamos? Sí, claro Podemos ir al café de la esquina Enseguida voy para allá Alia ¿Podemos hablar de nuestra relación? ¿Qué sentido tiene hablar de algo que no existe? ¿No será mejor hablar de tu relación con la enfermera? Bueno, escúchame Mi relación con ella comenzó hace casi once años y se acabó rápido, ¿vale? Hubo pocas citas Luego volvimos a cruzarnos hace como un año en el hospital Pero no pasa nada, te lo juro Pero su hija Pues claro No te di un hijo Es culpa mía No, Alia Es nuestra desgracia común Alia, no revolvamos el pasado Existe Katia Podemos criarla juntos No voy a criar a la hija ajena Ella es mi hija Pero, claro, decides tú Solo quiero que entiendas que estoy En una situación complicadísima No puedo negarme De mi hija Y tampoco quiero perderte a ti ¿Y qué pasa con la enfermera? Está todo acabado con ella Quería que me divorciase Lo comencé solo por Katia, créeme Ay, Dios mío Cuando viniste pensé que ibas a hablar de la separación de bienes ¿Pero qué dices? Bueno Necesito pensarlo Estoy dispuesto a esperar Lo siento Debo ir al trabajo Uy, ¿es Vera? Sí Qué graciosa está aquí Era muy traviesa de niña Hasta más que tu mamá Eran las mejores amigas No se separaban Abuela, ¿estás cocinando algo? Sí, un guisado Casi se quema ¿Por qué estás tan pálida? ¿Te duele algo? No Es un malestar de estómago No te preocupes, ya estoy bien Buenos días Buenos días Igor Petrovich Buenos días Buenos días ¿Ha decidido ya qué va a hacer en adelante? ¿Está pensando en participar en la vida de Katia? ¿O va a dejar todo como es? Sí Voy a hablar con ella Y de aquí en adelante me voy a encargar de criar a mi hija ¿Podría usted aplazar esa conversación? Es que Katia está en una situación muy difícil Soy su padre Y le pido por favor que no diga lo que tengo que hacer con mi hija De ninguna manera cuestiono su paternidad Pero Katia cree que su padre es Ilia Y usted va a decirse la verdad Y después se irá para el ascenso Y la niña tendrá un trauma más No voy a ir a ningún lado Después de lo de la investigación Y el escándalo con masa Mi puesto se le ha dado a otro Lo siento No lo sienta De hecho me alegro por ello Butchia es mi padre Y aquí está mi hija Bueno Que le vaya bien Bichia Llegas tarde Llevo 15 minutos Esperándote con este calor Pudo haber esperado en la oficina Eh, eh, eh No hables tanto Si no te hago volar de acá como un corcho Lo siento Igor Petrovich Un chofer de autobús Se puso delante mía Y me puse nervioso Dale, pues vámonos Voy a pensar En todo lo que hemos hablado Además Tengo todavía que arreglar Los problemas con mi esposa Natasha Buenos días Buenos días Dígame ¿Podría hacerle un par de preguntas? Sí Pero no tengo mucho tiempo Ayer me enteré de que a mi jefe y a mí nos trasladan a la región en vez de Chinsofibitia ¿A qué hora el viernes habló usted por el Skype? De 9 a 11 ¿Sin pausas? No Hubo una pausa de 30 minutos cerca de las 10 ¿Pudo Víctor durante aquella pausa ir a la arboleda Bacina? Creo que es imposible Tardaría 30 minutos solo para llegar a la arboleda ¿Tal vez la pausa fue más larga? No Fueron exactamente 30 minutos ¿Cree que le estoy mintiendo? Aquí está el video que grabé Lindo póster ¿Me puede enviar ese video? Por supuesto ¿Por qué tan feliz? ¿Has encontrado trabajo? No Hice el tuyo Muévete Conéctalo Dame Mira La primera imagen es un fotograma de su conversación con Natasha por el Skype Y la segunda imagen es una foto suya de la red social Un selfie hecho en su apartamento ¿No notas nada? ¿La metralleta bajo el sofá? Mira En la segunda imagen el póster tiene un rasguño Y en la primera no lo hay Es como si fuera nuevo Eso significa Que Korotaev tiene una coartada falsa Ya que habló con Natasha en un lugar que no era su apartamento ¿Pero por qué atacaría a Masa? Noté que su actitud con Shinzov había cambiado mucho Cuando se había enterado de que se quedaban en Buchalov Luego investigué sus redes sociales Korotaev es muy ambicioso Mira ¿Sí? El ascenso de Shinzov es el ascenso de él Tal vez Masa le impidió realizar sus planes Sí, pero hay que demostrarlo Sí, para eso hay que encontrar el apartamento donde habló con Natasha por el Skype Debe estar cerca del lugar del crimen Pero no tengo idea de cómo encontrarlo Oye, esto es rutina para un profesional No para una contadora Sino para un agente Dale, agente Sí, él alquilaba el piso a nosotros Parecía un muchacho decente Sus papeles estaban bien Pagó de una vez por todo el periodo No se preocupe Usted no tiene nada que ver Necesitamos comprobar las habitaciones Ese chaval dejó aquí algo muy importante No se preocupe Seguimos solos Usted puede irse Leonia ¿Qué? Leonia Sí, por lo visto aquí hubo algo grande Pedacitos de papel Un póster tal vez Es muy probable Toca llamar a Zoya Va a decirme más exactamente Por lo visto Orlo te va a premiar a ti antes que yo Compro una torta por mi primer caso resuelto Yo no bebo torta Ah, ¿qué? Va a ser difícil Demostrar la culpa de Corate El hecho de que pegó el póster aquí Y de que tenía planes ambiciosos Son evidencias circunstanciales Las podrá explicar Necesitamos evidencias directas Parece que sé cómo obtenerlas Igor Petrovich Un momento María Berskova se ha despertado Y necesitamos averiguar quién la ha asaltado ¿Y a mí qué me cuenta? Tengo una coartada ¿Lo ha olvidado? Sí, por supuesto Pero es necesario hacer la confrontación con la víctima Para acabar con las dudas definitivamente En un par de días le llamaré, ¿vale? Faltaría más Hasta luego Hasta luego Ha mordido el anzuelo ¿Qué pasa, Vito? ¿No esperabas que ella fuese tan rápida? Quiere vengarse de ti Pero tú tranquilo Que yo te protegeré ¡Lunia! ¡Toma! ¡Vera, salte aquí! ¡Suéltalo! ¡Suelta! ¡Suéltalo! 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 ¡Pues ya está! ¡Córate, Víctor Seminovit! ¡Usted queda arrestado por el intento de homicidio! Y tú, Vera, no te metas la próxima vez, porque te puedes encontrar un golpe. Está bien. Bravo, compañera. Creí que no ibas a poder. ¿Qué gritarías después de que él entrara? Iba a gritar, pero me quedé muda por el susto. Leonia, ¿qué pasa con Elia? Con ella, todo bien. Lo dejo libre hoy mismo. Pero no deberías cometer el mismo error por segunda vez. ¿Por qué dices eso? Es mi viejo conocido nomás. ¿Qué te inventaste? Se te da muy bien descubrir la mentira, pero tú misma no aprendiste a mentir. Sigues enamorada de él. Incluso peor, crees que él también lo sigue de ti. Leonia, desde hace tiempo no creo en nada. Eso es lo que quieres que la gente piense de ti, pero de verdad eres ingenua como un cachorro. ¿Eres psicólogo, no? Yo, no. Lo digo... como tu amigo. Bueno, pues que te vaya bien. ¿Qué pasó? ¿No tienes sueño igual que yo? ¿Qué estás leyendo? Estoy viendo por cuánto tiempo me pueden quitar a mi papá. Katyusha, no te pongas mal antes de tiempo. Vera prometió ayudarnos. ¿Qué puede hacer tú, Vera? Solo se finge la más importante. Y mi papá sigue en la cárcel. ¿Quién vino a esa hora de la noche? ¡Papá! Y tú has dicho que Vera no nos ayudará. Agradece a la tía. ¿No debería usted volver a su casa? Katia se volvió loca de felicidad. Quiere que todos se vayan y que su papá se quede. Vamos, te sirvo un té. Es cierto, debo ir a mi casa. Estoy muy cansada. Mañana en la tarde te hago una empanada. Mañana en la tarde ya estaré en Moscú. Creía que te quedabas por una semana por lo menos. Arreglo lo del trabajo y vengo hasta por dos semanas. Hasta luego. Gracias. El jueves el jefe me dio a entender que tal vez no fuéramos para el ascenso. Enseguida entendí que la enfermera lo estaba chantajeando. Porque un día antes ellos fueron a la pesca nocturna. ¿Y ahí decidiste matarla? Sí. No fue difícil atraerla. Ella es demasiado tonta y tacaña. O sea, me ofrece pagar Chinsoft para que lo deje en paz. ¿Estás bromeando? No estoy bromeando. Por tu culpa, su familia y su carrera está en peligro. Primero se negó a pagarme y ahora cambió. ¿Se sobrecalentó o qué? No lo entiendo. ¿No necesitas dinero? ¿Cuánto quieres por los años de juventud que gastaste con él? Dos millones. Y no te atreves a negociarlo. ¿Por qué tan poco? Ahora podrías hacerle pagar más. Mira, si le pides tres millones, dos y medio serán para ti y quinientos mil para mí. Por el daño moral. Te entregaré el dinero mañana a las diez de la noche. ¿Dónde? ¿Sabes dónde está el árbol de deseos con cintas en la vasina? Ve para allá y mejor que no te vea nadie. ¿Vale? Bien hecho. Creía que eras su perrito. Solo quedaba arreglar los asuntos técnicos. Yo sabía que ella discutía con Suez y decidí incriminarlo. Necesitaba una cosa suya con huellas dactilares que no buscaría hasta el asalto. Llevé su lápiz. ¿Cómo te colaste a la oficina? Fue fácil. Fui a su colega como si fuera un cliente. Y luego preparé mi coartada con el piso alquilado. No sentiste lástima por ella. Tiene una hija. Si ella se preocupase por su hija se portaría diferente. Ya puedo... ...despedirme de mi ascenso. Tenía muchos planes. No te preocupes. Pronto irás al norte por diez años. Y harás tu carrera allí. ¿No te interrumpo? Me asustaste. ¿Estás trabajando? No. Me despidieron. Estoy buscando otro empleo. ¿Encontraste algo? Sí. Hay unas opciones. Me van a entrevistar. ¿Y tú qué tal? ¿Estás feliz? No del todo. Sabes, hace diez años cometí un gran error. Posiblemente el más grande de mi vida. Y como ves, lo sigo pagando hasta ahora. Verá, soy capaz de hacer lo que sea para que me perdones. Me pareció que... ...que tú... ...que me seguías queriendo. ¿Eso te pareció? Pero... ...me ayudaste. Sabía que no eras asesino. Y ya. ¿Sólo eso? Pues sí. Entonces... ...me vuelvo a Moscú. Sí. No tengo por qué quedarme más tiempo. Pues que seas... ...que seas feliz. Bravo, Leonia. Simplemente bravo. Es un trabajo perfecto. A la orden siempre. Caso resuelto y un merecido descanso. Sí, descansas hoy y mañana tienes un nuevo caso. ¿Vas a salir con Vera? ¿Otra vez un crimen doméstico con cuchillo? Vaya. Vera es una buena chica. Y me pareció que te había gustado. Deberías formar una familia, Leonia. Deja de luchar con los malos. Ella está enamorada de Bonomare. No es opción para mí. No es tu competidor. No pierdas esta oportunidad. Te lo aconsejo como compañero mayor. Y yo como el menor declaro... ...que las batallas de los ciervos no es mi deporte preferido. Por eso no. Y así quedamos. Está bien. Quedamos así. Pues aquí tienes el caso del asesinato. Comienzas hoy. Pero por eso... Señor coronel. Ve a trabajar. Tu jornada aún no ha terminado. Hágale. Sesana. Es necesario registrar a una empleada externa nueva. Se llama... Vera. Y yo fui al hospital. Masha se despertó. Abrió los ojos. Pero aún no lo reconoce a nadie. ¿Viniste a despedirte? No, tía Lida. Quería prestarle una palangana. Las manzanas caen. Quiero hacer mermelada. ¿Te quedas? Voy a ayudarles a tía Akati hasta que le den la baja a Masha. Correcto. Es mejor que respirar el humo de Moscú. Lidia. He escuchado las buenas noticias. He traído un regalo para ti. Gracias, Kuzmich. Son bellas. Pero se marchitaron un poco. Qué lindo, Peotre Kuzmich. No lo esperaba. Pero a las mujeres se les regalan las flores sin maceta. Pero eso fue un movimiento astuto. Ustedes, las mujeres, son buenas en la táctica. Pero de estrategia no entienden nada. Katusha. Katusha. De momento no me voy. Por eso, si quieres, podemos salir a caminar por la tarde. O jugamos juntas. No quiero. ¿Por qué, Katusha? Ya no eres mi amiga. Eres una traidora. Creía que me ibas a ayudar a reconciliar a mis padres. En cambio, me quieres quitar a mi papá. Pero no te lo permitiré. Katusha, ¿qué dices? ¿Qué dices? Katusha, ¿qué dices? Gracias por ver el video